Nada, ¿sabes que no volverá? Nada, 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 no la función, el me Cayó la noche, la volví a ver, lo volvimos a hacer y me hizo enloquecer Mordiendo la almohada entre mis sábanas Se lo suelto, su labio rosso, mi falda me vuelve loco El Gapna, Peña DJ Me vuelves loco Ay, 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 amor, amor, amor Quiéreme, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quiéreme, abrázame, que el resto lo hago yo Sueño cogerte, tocarte y besarte, poder abrazarte, amarte y quererte Hasta el fin contigo y tú conmigo, prometo llevarte por otro camino Ah, ah, juntos poder volar, ah, ah Tú eres para mí, mi niña y para nadie más Cuida la disco y de repente está bailando con otro Niña, ven conmigo, dame tu carita Perfecta, perfecta Dame otra noche Juntitos, los dos, solitos, tú y yo Ay, 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 amor, amor, amor Quiéreme, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quiéreme, abrázame, que el resto lo hago yo Me crucé con ella en el medio de la pista Ya no pude resistirlo, me enviagaba su sonrisa Tranquila corazón, que aquí no hay prisa Recobremos la pasión y los sueños hecho fisa Bailando esta canción, pegadito tú y yo Agarradito de la mano, mueve lento mi amor Y si no puedes seguir el ritmo Déjate llevar y comienza a bailar Cayó la noche, la volví a ver, lo volvimos a hacer Y me hizo enloquecer Mordiendo la almohada entre mis sábanas Si te lo suelto, si un labio rojo Si mi falda me vuelve loco Me vuelve loco Tú me vuelves loco Ay, 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 amor, amor, amor Quiéreme, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quiéreme, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quiéreme, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quieren...